Reactivan proceso penal contra el expresidente del IE. Si bien parece un asunto olvidado, será hoy cuando se reactive el proceso penal interpuesto en contra del ex titular del Instituto Estatal Electoral, Fernando Landeros Ortiz, por la presunta comisión del delito de violencia política de género cometido en contra del ex consejera del IE, Bania Rincón y de Lorena Baltierra. Y es que este viernes a las 10.30 horas se encuentra programada la audiencia intermedia del también ex integrante del órgano electoral, Víctor Díaz de León, persona muy cercana a Landeros y quien se encuentra implicado en la denuncia presentada penalmente por la diputada federal Salma Luebano. Hay que recordar que por este tema, tanto el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes como la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han determinado la responsabilidad de Víctor Díaz de León y Luis Fernando Landeros al primero, por agredir a la consejera verbalmente y de manera violenta, en tanto que al segundo, a la sazón titular del IE por tratar de disuadirla de presentar una denuncia ante el órgano de control interno y el propio tribunal local. Y si bien la sala superior determinó devolver al órgano de control interno el caso para su investigación y sanción, de manera paralela, Salma Luebano presentó una denuncia en el ámbito penal que estaba detenida a causa del fuero de que gozaba el expresidente del IE y que hoy se le ha esfumado. Ante ello, la audiencia de hoy podría concluir con la vinculación a proceso y probable prisión preventiva del primero de los implicados, tras lo cual el siguiente sería nada menos que Fernando Landeros Ortiz.